Hola a todas, pues nada, hoy os voy a dar unos consejos sobre los cortes de pelo, que nos va para cada óvalo de cara, que nos va mejor, si os apetece así haceros un cambio, os voy a dar unos consejos. Hay óvalos cuadrados, rectangulares, triangulares, si no sabéis cómo es el vuestro, pues os voy a dar un truco, os podéis hacer una foto y dibujaros alrededor. Entonces veis, si es más ancho de arriba, se va estrechando de la barbilla y así os doy unos trucos. Si tenéis una cara más bien redonda, siempre tenéis que llevar los volúmenes a la zona alta y de oreja a barbilla, los volúmenes siempre en vertical para compensar y las melenas por debajo del hombro, nunca por encima tampoco. Luego si vuestra cara es más hexagonal, pues podéis atreveros con todo porque muchas veces el masilar es más ancho, entonces aquí tampoco lleváis volumen. Las melenas largas, pues si no, súper corto. Flequillos de visera también os queda muy bien. Y luego si tenéis un óvalo ovaladito, pues suelen ser los mejores, son las facciones más suaves. A mí me gusta mucho pues un platinado, cabellos súper cortos, dar volumen siempre en la sien y bueno, os podéis atrever más o menos con lo que os apetezca. Y luego si vuestra cara es más bien rectangular, pues igual, la raya en el lateral queda muy bien y flequillos que no sean muy tupidos, sino más bien abiertos, que no se vea ahí bastante volumen en la zona de lo que es la zona de la cara, sino para abrir un poquito las facciones. Y nada chicas, espero que os haya gustado y hasta la próxima. ¡Chau!